Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de una figura de Hawk Toys, hoy les tengo a Cyborg, la versión de la película La Liga de la Justicia, el Snyder Cut. Y con esta figura finalmente puedo completar esta pequeña colección de los personajes principales de esta película que a muchos de nosotros nos gustó más que la primera versión que salió en cines del director de Avengers, que con su versión parece que le faltó el respeto al gran Zack Snyder. Entonces acá está el tremendo Cyborg y ahí vemos a Ray Fisher, el actor, interpretando a ese tremendo personaje, la versión de Zack Snyder. Y ahí lo podemos ver y vemos que a diferencia de las otras cajas de los otros personajes, esta está en blanco y negro, no está tan colorida, pero igual se ve increíble. Y esa es una foto del actor, el logo de la Liga de la Justicia, y ahí vemos Cyborg, figura escala 1 sexto, Hawk Toys Special Edition. Y por los costados vemos acá el símbolo de Cyborg, por acá atrás vemos algunos créditos, cosas legales y todo eso. Acá lo mismo, acá lo mismo y acá arribita, ahí el logo de la Liga de la Justicia y Cyborg. Entonces vamos a mover esta primera parte, vamos a acá jalar con cuidado. A ver, y ahí está, y wow, miren esa belleza de figura, miren todos los accesorios, wow, y está pesadito. Y acá vemos ahí como al Cyborg en una silueta, diferentes colores, mejor dicho negro y plomo, silver, plateado. Y ahí vemos Hawk Toys Present Cyborg, figura escala 1 sexto. Y ahí está saliendo el Cyborg. Y wow, se ve increíble. Ahí creo que dos bandejas o tres, pero wow, y está pesado, como digo, parece que viene en algunas partes en Diecast. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a sacar todo, 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 para que lo puedan apreciar. Entonces acá tenemos al tremendo Cyborg, la versión de la Liga de la Justicia y el Snyder Cut. Y se ve increíble, ¿verdad? Qué belleza, qué figurón. Y ahora que lo tengo en mis manos, me doy cuenta que sí, no es muy pesado. No estoy seguro, entonces si habrá algunas partes diecast. Pero el look que tiene, obviamente lo hace ver metalizado, un color plateado. Y se ve increíble. Miren los detalles, ahí como si estuviera un poquito oxidado. Especialmente en estas partes lisas. Y de ahí, obviamente, los detalles, como por ejemplo acá, aquí en la espalda también. Todo esto se ve increíble. Hay bastante detalle, relieve, textura. Hay partes que parecen que tuviera grietas. Es prácticamente un exoesqueletón de Terminator. Pero definitivamente lo mejorcito, mejorcito, es el esculpido de ese rostro. Y está idéntico al actor Ray Fisher. Qué gran trabajo ha hecho la gente de Hawk Toys con ese esculpido de rostro. Y definitivamente se ve increíble. Acá vemos los mismos detalles de pintura. Hay como si estuviera oxidado. Y eso también le da ese look como si tuviera relieve y textura. Que en verdad lo tienen, ¿verdad? En algunas partes. Pero sí, definitivamente el rostro es lo mejor. El esculpido y la pintura. Miren cómo brilla ese color plateado. Qué belleza de figura que en verdad me atrevo a decir que puede ser la mejor de las seis. Y esta figura de Hawk Toys vino con 15 baterías pequeñitas ahí. Porque tiene un montón de partes con luces. En las dos cabezas ahí para que se prendan los ojos. En el pecho. Y también acá en estas armas. Y eso fue un poquito tedioso. Entonces cuando le pongamos sus otros accesorios. Le vamos a prender ahí las luces. Para que no se gaste la batería. Entonces dejé de mostrarle un poquito más a detalle algunas partes. Miren acá los pies. Hay algunas partes que no necesariamente son simétricas. Y ese es el diseño del personaje en verdad. Acá podemos apreciar también detalle como si fueran cables, cadenas, mangueras. Acá en los muslos nos podemos dar cuenta de lo que me refiero. Que no hay necesariamente simetría. Y eso se ve también muy muy chévere. Acá una vez más voy a mostrar. Acá esta parte de lo que es el estómago vamos a decir. Y tiene todos estos detalles. Acá se hay relieve. Hay textura. Bonita pintura. En el pecho tenemos acá estas placas. Que las podemos mover un poco. Para revelar el centro. Donde vamos a ver que brilla ahí su pecho. Con una luz roja. Y a ver que tanto se puede mover. Más o menos. No mucho. Acá sus manos también están bien detalladas. Y también me gusta como brilla. Y tiene esa pintura como les dije. Que parece que estuviera un poco oxidado. Y esas manchitas que le dan ese look. Como si tuviera textura relieve. Acá vemos más mangueras. Más cables. Acá esta parte del hombro se mueve. Ahí para poder mover los brazos. Ya vamos a analizar ahí las articulaciones. Acá el cuello también tiene bastante textura. Relieve. Acá en la espalda también vemos bastante detalle. Especialmente en esta zona. Acá todo esto sí tiene textura. Relieve. Y en las partes lisas y planas. También podemos ver esa bonita pintura. Y como mencioné acá en la cabeza. En la parte metálica. La parte robótica. También hay detalles. Hay muy chéveres. Hay textura. Y por supuesto también acá el gran trabajo que hicieron. Con el esculpido del rostro del actor Ray Fisher. Entonces este cyborg está ahí en sus 12 pulgadas y media. Sí. 12 pulgadas y medias casi exactas. Y veamos qué tal se mueve acá. La cabeza para un lado, para el otro. Muy bien. A ver para arriba. Para abajo. Perfecto. Acá podemos mover un poco esta parte de los hombros. Para que lo muevas ahí. Muy bien. Acá así también se puede mover. Acá podemos mover los codos. Muy chévere. Y que también es parte del diseño. Que permite la facilidad de movimiento. Acá las manos las podemos mover así. Para abajo. Para arriba también. Ya mencioné que podemos mover acá estas placas. Y el pecho acá también se puede mover un poquito para los costados. Movemos acá. Si sale. Y la cintura también. Ahí más o menos. Sí. Sí permite movimiento. Creo que hasta se estira un poquito. Sí. Exacto. Escucharon ahí que se movió. Entonces ahí para que lo puedan apreciar. Como que se estira un poco. Y ahí regresa su posición. Muy chévere. A ver esas piernas. Ahí la podemos abrir. Ahí es lo máximo. Ese es lo máximo que yo voy a intentar también. Para adelante. Para atrás. Ahí. Muy bien. Sí. Para ahí atrás. Creo que también ahí es lo máximo. Pero para adelante. Miren ahí. Sí es bastante. Acá. En la rodilla. Sí hay una especie de doble articulación. Y también como parte del diseño del personaje. Permite ese movimiento muy fácil. Muy suavecito. Y por último acá los pies. Se pueden mover ahí muy bien. Un poquito para los costados. Para adelante. Para atrás. Y por supuesto acá. La punta de los dedos. Qué gran figura en verdad. Yo creo que sí. Me atrevo a decir. Es la mejor de esta colección de personajes. De la liga de la justicia. Y de repente estoy siendo un poco imparcial. Porque el hecho de que es nueva. El hecho de que es una figura robótica. Metálica. Que le hace ver muy muy chévere. Y esa pintura en verdad. No hay comparación con las otras. Me encanta como brilla ese plateado. Y también yo creo el diseño del personaje. Y todos los accesorios que trae. Porque son un montón. Entonces acá lo vamos a mostrar. Entonces la figura no viene con un agarra huevos. Sino viene acá con esta parte. Para agarrarlo de la cintura. Y también hay para posarlo volando. Y todo eso. Por supuesto que viene acá. Con su tremenda base clásica. Ahí dice Justice Lee. Cyborg. Y los otros personajes tienen algo parecido. Ahí también. Esto es plástico. Pero también han hecho un bonito trabajo. Hay un poquito de relieve de textura. Esto se ve increíble. La figura viene acá con su manual. Que obviamente ayuda y te explica. Todo, todo, todo. Las baterías, movimiento. Y eso siempre se agradece. Entonces vamos a empezar acá con estos blasters. Que los instalamos en el brazo. Y ahí apunta. Son sus armas. Hincan ahí un poquito. Y acá esta punta la podemos sacar. Para poner acá. A ver ahí. Vamos a ver. Que entre bien. Ahí entra. Esta parte que es como su bazooka. Y su misil. Que en la película. La Liga de la Justicia. Vemos que él le apunta. Y se lo tira. A Superman. ¡No! 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 Y acá este blaster tiene las luces. Como mencioné. Podemos sacar acá. A ver. Déjenme sacar a cuál lado. ¿Qué lado sale? Ahí está. Entonces podemos prender ahí. Y queda muy chévere. Ya lo estaré mostrando mejor cuando lo tenga ahí en unas bonitas poses. Ahora déjenme mostrarle acá estos brazos. Que se los podemos instalar en la espalda. También tienen un poco de articulación. Y están también bien detallados con esa bonita pintura. Y estas dos manos que tenemos por acá. Son para los brazos. No sé si estas le pueden entrar ahí a Cyborg. Pero en la foto podemos apreciar que estas manos están acá. La figura sí viene con un par de manos haciendo puños. Pero que también están bien detallados. Tienen esa bonita pintura. Y se ven increíbles. Otro gran accesorio es acá su tremendo escudo. Y este de acá sí me hubiera gustado que sea un poquitito más grande. También esto lo vemos cuando lo usa contra Superman. O para defenderse de los rayos de Superman que le salen ahí de sus ojos. Esto sí está muy chévere. Pero sí me hubiera gustado que sea un poquitito más grande. Y acá estas cositas que tenemos acá. Son como los efectos de energía que él usa para volar. Y le salen de diferentes partes del cuerpo. De abajo de las axilas. De las piernas. También más o menos de la cintura. Y ya lo vamos a tener ahí en una pose muy chévere. Lo único malo de estas. Que no se prenden ninguna luz. Y eso también hubiera sido chévere. Pero igual lo que he podido ver en algunas fotos. Se ve decente. Se ve chévere de todas maneras. Y por último tenemos acá la otra cabeza. Que ahí tiene cerrado el casco. Y me encantan estos detalles de estas grietas. En toda la cabeza. Se ve muy muy chévere. Por supuesto que tiene esa bonita pintura. Esos bonitos detalles. También se prende ahí una luz. Pero definitivamente lo más chévere ahí son esas grietas. Entonces lo que vamos a hacer ahora. Es vamos a prenderle sus luces. Y le vamos a poner sus blasters. A ver qué tal queda. Entonces hagamos eso. Y miren esta belleza. Qué increíble se ve así. Con las luces prendidas. Con sus blasters. Sus cañones. Y ahí pueden apreciar también las luces en el pecho. Y acá en el rostro una luz roja en los ojos. Y en el medio de su frente una luz azul. Acá le hemos puesto esta parte de acá. De esta punta. Y también se ilumina un poco. Y queda increíble. Como dije acá el pecho lo podemos cerrar. Ahí más o menos. A ver qué moverlo. Ahí lo podemos cerrar. Para no mostrar tanto. Y también lo podemos abrir ahí. Yo creo que eso sería lo máximo. Y ahí para revelar las luces que le salen del pecho. Y las baterías para esta luz roja. Fueron un poquitito más grandes. Vinieron tres. Y en verdad necesita más energía. Porque es una luz más grande. Me imagino que debe tener más foquitos. Y sí es potente. Porque ahí la luz se sale. Como vamos a decir salpica. Acá también bastante en el cuello. De repente no debería ser así. A mí no me fastidia mucho eso. Porque miren cómo se ve. Déjenme apagar una de las luces. A ver qué tal. Y qué tal se ve así. Wow. Miren ahí ese lens flare. Que se forma. Y si apagamos una más. Ajá. Miren. Wow. Creo que tengo razón al decir que esta es la mejor figura. Escala un sexto de los personajes de la Liga de la Justicia. Entonces ahora le voy a poner su escudo y sus otros brazos. Entonces quería mostrar rapidito que acá podemos sacar estas placas. Acá es donde se encuentra la batería y el switch para prender las luces. Y en estos huequitos es donde podemos poner estos tremendos brazos. Entonces vamos a hacer eso. Y miren esta belleza. Miren esos brazos. Ese escudo. Yo creo que de repente lo estaré dejando en su display de esta manera porque se ve increíble. De repente no lo voy a dejar con las luces prendidas para que no se gasen la batería. Pero así de vez en cuando lo voy a prender. Ahí cuando lo esté mostrando para sus fotos, para sus videos. Porque así en verdad es una belleza. Yo creo que ahora sí no hay duda que es la mejor de estas figuras. De estos personajes de la Liga de la Justicia. De la marca Hot Toys. O por lo menos o definitivamente mejor que Aquaman, que Wonder Woman y Flash. Creo que les gana por un poquitito ahí al Batman y al Superman. Que también se ven increíbles. Y bueno, acá atrás, si me quiero quejar de algo. Estas partes se ven expuestas. No hay nada que venga para cubrir. Y para tapar estas cositas de acá. Que obviamente sí los podemos cubrir con esta parte de acá. Con esta placa. Y obviamente que ningún coleccionista lo va a poner de espaldas para mostrar ahí esas fallas. Aparte de eso, yo creo que este es el mejor look de este Cyborg. Entonces por último vamos a cambiarle de cabeza y ponerle ahí esos efectos de energía para volar. Hagamos eso. Y entonces acá andemos a Cyborg. Y le hemos cambiado de cabeza la cabeza que le cubre el rostro. Ahora sí parece un casco. Y como mencioné, me encantan esas grietas. Esos detalles ahí en toda la cabeza. Y también acá le hemos puesto esos efectos de energía. Ahí cuando él está volando. Y los de acá abajito fueron un poco difíciles de sacar. Pero de ahí, uy, ¿ves? Se salió este. Este de acá, el de este lado no se está quedando muy bien. Pero igual ahí para sus fotos, su video va a quedar increíble. Definitivamente esta cabeza y estos efectos son para posarlo cuando él está volando. Definitivamente la gente de Hawk Toys hizo un gran trabajo con esta figura. Entonces acá tenemos al Cyborg de la Liga de la Justicia, el Snyder Cut. Figura de Hawk Toys. Y lo tenemos al lado de otras versiones del Cyborg. También de la Liga de la Justicia, el Snyder Cut. Pero de la marca McFarlane Toys, el multiverso DC. Y tenemos la versión con la máscara y la versión sin la máscara. Que también tiene un gran esculpido del rostro. Cuando aparentemente McFarlane hacía buen trabajo con los esculpidos del rostro. Y estas figuras de McFarlane están en sus casi casi 7 pulgadas y media. Y también se ven muy chéveres. Están bien detalladas, buenos esculpidos. Bonitos detalles. Pero lamentablemente la pintura no brilla como lo hace la versión de Hawk Toys. Pero igual yo creo que las figuras de McFarlane Toys de la película Justice League, el Snyder Cut. Son muy buenas y valen la pena totalmente. Es una buena colección para tener en tu display. Entonces acá tenemos al Cyborg al lado de otras figuras. Escala un sexto. Que son de otras marcas, otras franquicias, otros universos. A la mano derecha lo tenemos al lado del Green Goblin. La versión de la primera película de Spider-Man. De la marca Toys Era. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado del único, el incomparable Chapulín Colorado. De la marca Iron Studios. Y este Chapulín Colorado está en sus casi casi 11 pulgadas y media. Mientras que el Green Goblin está en sus 12 pulgadas ahí por su casco. Y ya saben que Cyborg está en sus 12 pulgadas y media. Y entonces por último acá tenemos a Cyborg al lado de los personajes principales de la Liga de la Justicia. El Snyder Cut. Flash, Batman, Superman, Wonder Woman y Aquaman. Y tú dirás, ese Superman no es el de Snyder Cut. El de Snyder Cut tiene el traje negro. Pero este es el traje clásico, muchachos. Lamentablemente no tiene comparación. El del traje negro es una versión muy chévere. Pero no hay nada igual al traje clásico. Y por supuesto que estoy súper contento de poder completar, vamos a decir, esta mini colección. Yo sé que hay otros personajes. Yo sé que hay personajes de otras marcas. De repente sin licencia. Pero estos son los 6 principales de la misma marca, Hawk Toys. Y definitivamente creo que la gente de Hawk Toys ha hecho un gran trabajo con la mayoría de estas figuras. De repente los esculpidos de Wonder Woman y de Aquaman no son de lo mejorcito. Pero tienen un montón de cosas buenas. Y creo que al final sí me quedo con esa opinión de que el Cyborg es la mejor figura de estas 6. Entonces acá está el Cyborg. La versión de la película Justice League de Snyder Cut. Figura de Hawk Toys. Y está increíble. Desde el gran diseño está esa bonita pintura metálica plateada. Desde la cantidad de accesorios increíbles que tiene. Hasta lo mejor que es el esculpido del rostro. Está idéntico a Ray Fisher. Esta figura se mueve bien. Tiene grandes proporciones. Tiene luces que lo hace ver espectacular. Y bueno, si tengo que buscar algo de qué quejarme. Creo que es el sistema de prender las luces. Es demasiado tedioso. Me gustaría que la gente de Hawk Toys buscara una manera. Para que solo con un botón se prendiera todo. Y no tuviéramos que estar sacando partes de la cabeza. De la espalda. De los brazos. Para prender los botoncitos para las luces. Y si hacemos cambios de cabeza. Viene a ser los mismos cambios de brazo. Es demasiado tedioso. Bueno y si me quiero poner cargoso. También me molestan que los efectos de energías para volar. No se puedan prender. Obviamente sé que eso hubiera significado mucho más trabajo. Más baterías para el cuerpo. Y hubieran cobrado más. Bueno no sé. Pero como que creo que también necesitan luces. Y si estamos en ese plan de pedir más cosas. Esto hubiera sido Diecast. Para que sea pesado. Entonces si tienes a los demás personajes. De Hawk Toys de la Liga de la Justicia. O si simplemente eres fan. De este personaje Cyborg. Necesitas a esta figura en tu colección. La recomiendo al 100%. Entonces bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima. Estos son los juguetes de Marty.